Muy bien Hernán, ya está con un nuevo invitado aquí en el sillón de las Mañanas Conor. Muy bien, presento, para mí es un honor, a las 9 y 55 de la mañana, un actor de grandes gilates diría yo, aparte de ser director de obras de teatro, es un libretista maravilloso, papá de unas extraordinarias actrices colombianas, pero hoy nuestro invitado obviamente tiene mucho que hablarnos sobre su vida actual, es el maestro Luis Fernando Orozco, que está hoy en la reunión de este honor. Muchas gracias. Mi querido Luis Luis, que rico verte. Muy gentil. Bienvenido. No señor, al contrario. Bueno, tenemos mucho para hablar en este momento con Luis Fernando. ¿Cuántos años en la televisión vigentes? O sea, tenemos 60 de televisión, ¿cuántos con usted? Bueno, en televisión, yo llegué del teatro a la televisión después de 10 años de teatro, llegué a la televisión hace 40 años. 40 años de televisión, qué maravilla, ¿no? Sí, una maravilla, ¿verdad? Ya me acostumbré a ver la televisión sin mí y a espaldas mías. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Sí, porque ya el trabajo se acabó. Ahora que estamos viendo imágenes en pantalla, recordando y rememorando todos esos años dorados de la televisión, ¿qué estamos viendo aquí en este momento? Ah, el Chinche. Don Chinche. Ah, ¿tú hacías de qué? ¿De un padre? Sí, el padre Rugeles. Ah, el padre Rugeles, que es una maravilla. Qué bueno, eso data del año 80 y pico, ¿no? Creo que sí. Eso es como 89, 88 años. Sí, ahí estoy con el culebro, mi gran amigo del alma, sí. Claro, con el culebrito Casanova. Luis Fernando, en este momento estabas hablando de algo que de verdad nos deja un poco ansiosos, que es el trabajo no es igual que antes. No, no, no. Y para muchos actores, no solamente los que tienen ya, digamos, unos años de experiencia como tú, sino también de las nuevas generaciones. Y lo hemos vivido, Mónica, yo aquí en este programa, que hay, digamos, un momento crítico de la televisión colombiana con todo y que hay televisión. Porque hay muchos canales, hay productoras. ¿Qué puede estar pasando, Luis Fernando, con el negocio? Yo pienso que hay un momento en que todo pasa y, lógicamente, hay que renovar el medio. Y están utilizando mucho enlatado. Yo creo que hacen intercambio de enlatados colombianos por enlatados extranjeros. Hay muchas maneras de negociar esto, pero yo pienso que eso va a pasar. Todo pasa en la vida. Y va a llegar un momento en que nuevamente el talento colombiano puede surgir de nuevo. O sea, eres optimista. Yo sí, en eso sí, yo soy muy optimista en ese sentido. Luis Fernando, tú en tu carrera actoral de 40 años tuviste algunos recesos, pero no por desamor o por falta de pasión al arte, sino por amor a los café-conciertos. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tanto te gustaba? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he dicho que cuando yo me di cuenta que uno no tenía sin una vida, la única manera de tener varias vidas en una era siendo actor. No había otra opción, entonces yo por eso opté y cuando ya llegó la época de los café-conciertos me dediqué a viajar por todo el país con los café-conciertos, con extraordinarias actrices, colegas. Y conocí muchísimo del país, viajé a Ecuador, viajé a Panamá, viajé a México, viajé a varios sitios que me llamaban por los café-conciertos. ¿Qué actrices te acompañaban en esa época? Me acuerdo de Nelly Moreno, me acuerdo de Astri Junguito, me acuerdo de Marigenia Dávila, que hicimos el primer café-concierto y llamaba Aló, Aló, la incomunicación con Marigenia Dávila. Y de ahí salió un programa que se llamaba Una pareja con suerte, que hacíamos también, donde yo también escribía, actuaba, dirigía. Y eso se acabó por problemas ya ajenos a la voluntad de uno. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente, o recordemos un tanto, que eran los café-conciertos? Porque hoy en día uno habla de stand-ups, de monólogos, de puestas en escena. Sí, ha cambiado el lenguaje, pero el espectáculo es el mismo. ¿En qué consistía? ¿Por qué se llamaba café-concierto? Porque el café-concierto se originó en Francia, nació de las variedades en Francia y cuando los nazis bombardearon los teatros que había en Francia, en Europa, entonces la gente se presentaba en sitios pequeños donde se presentaban cantantes, que es el café chantant, café cantante, y entonces los actores presentaban ahí y era una ironía con el mismo teatro, porque hacían el teatro pero en broma y se burlaban de los mismos actores. ¿Sabes de quién recuerdas? Por ejemplo, salía un actor a hacer el Hamlet y era deshojando una margarita, entonces ya se sabía la persona, que era un famoso actor que hacía el Hamlet, deshojando una margarita, entonces decía, ¿ser o no ser? Lo hacían sarcásticamente. ¿Sabes de qué me acuerdas de la película Cabaret, de Liza Minnelli? Exactamente, ahí está la historia. Esa es más o menos la historia, sí. ¿En cuántos café-conciertos alcanzaste a estar? Yo escribí 31 comedias de café-concierto, fuera de lanzamientos de producto, convenciones, congresos, que yo asistí también. Actualmente yo sigo escribiendo comedias, desde luego. Aspiro a una comedia que yo creo que va a tener mucho éxito. Sí. Que precisamente la estoy escribiendo para un amigo mío, muy querido. ¿Y cuál es tu amigo querido? Ahmed Escafa. ¡Ah, qué bueno! Sí. Colega. Y estoy escribiendo en una comedia que todo sucede en un ascensor, por un cortocircuito que hay. Y la comedia se llama coito-circuito. Coito-circuito. Y esa comedia va a ser para presentar en teatro. En teatro. No, 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 además con ese costeño arrebatado, imagínate usted. Sí, 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 sí. Luis Fer, ¿no has pensado, tú eres una persona que siempre te renuevas, eres un gran visionario del entretenimiento. Esas 31 obras que has escrito, adaptarlas para televisión, darles como una especie de upgrade, como dicen hoy en día los jóvenes. ¿Cómo no? Puede ser, ¿no? Lo que pasa es que como es otro género, digamos, la televisión muestra el detalle para llegar al conjunto y el teatro y el café-concierto muestra todo el conjunto para llegar al detalle. Es como diferente el sistema. Muy bien, Luis Fernando. Pero se puede adaptar. Claro que sí, sería una muy buena opción. Ya seguimos hablando contigo de toda esta historia maravillosa. Y estamos hablando buenísimo, recordando la época que estuviste en Cali. ¿Esto hace cuánto fue? Sí, yo estuve como actor invitado en Cali por el TEC hace, bueno, como en el año 65. 65. ¿Cómo no estuve un año en Cali? Un año en Cali. ¿Qué fue lo que más te gustó de la tía Rita? Pues las mujeres. ¿Mujeres lindas? Claro, una belleza. ¿En ese entonces estabas casado? No, pero tenía novia en Cali. ¿Tenías novia calegina? Claro, bellísima, además. ¿Y sabes de ella en la actualidad? Ni idea, ni idea, se perdió el mapa. Muy bien, en la televisión lo más reciente que has hecho es Escobar, El Patrón del Mal. El Patrón del Mal y otra novela de RCN que se llamaba El Día de la Suerte. El Día de la Suerte. ¿Eran personajes similares o...? No, diferentísimos. ¿Cómo era el de Escobar? El de Escobar era el asesor de barco. Sí. Y como barco no hablaba, me tocaba a mí. Te tocaba. Eras el vocero del presidente. Sí, era Montoya, sí. Muy bien. Luis Fernando, estamos hablando hace un ratito, jamás te pellizcó con noviante tu manera de ser celebridad en este país por la cantidad de papeles que hiciste. ¿Algún tipo de responsabilidad social, político, cultural? ¿Nunca estuviste en otros lados? No, 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 a mí la política no me ha llamado la atención, me ha gustado más la cultura. ¿La cultura? Sí. ¿En todas las ramas? Porque es que es contradictorio con la política. Sí. La política es una cultura diferente. La gente cuando tú sales a la calle regularmente siempre recuerda a un personaje, siempre los hacen a uno con un personaje fuerte. A ti, esos personajes que siempre te marcaron y sobre todo que cuando salías a la calle, ¿cuál pudo haber sido a lo largo de tu historia hasta el momento? Bueno, yo creo que el cura Galle, que era un cura español, que hice yo en Alejo Durán. Ese es el que más recuerdan. A veces me dicen por la calle, me dicen, ¿qué hubo? Y si voy a la costa, más. Sí. Voy a la costa, me dicen, Padre Galle, ¿cómo estás, Padre Galle? ¿Cómo era ese personaje? Acuérdanos un poco, Mónica, de mí. Bueno, era un personaje que era gallego, entonces se pronunciaba mal las palabras, ¿eh? Y siempre bendecía a la gente, ¿eh? Inclusive una vez bendecía a alguien que le dice... ¿Ah, sí? Así. Ay, ¿era? Ay, no, pues era un padre irreverente. Irreverente. Claro. Qué curioso, ¿y tuviste algún modelo? ¿De pronto copiaste algún cura que conociste así parecido? No, sabes que no, todo eso salió de mi imaginación. ¿Sí? Sí, 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 todo salió de mi imaginación. Son 40 años en la televisión, muchos papeles, diferentes estilos, pero ¿hay algo que te haya faltado por hacer? ¿Algún sueño por cumplir? Bueno, lo que pasa es que yo soñaba con ser cantante de ópera y de hecho gané una beca cuando estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático para cantar ópera, pero en ese momento yo estaba muy enamorado precisamente de una galeña que fue la que me sacó de la beca. Ay, ¿por qué? Y se fue en cambio de mí un otro actor que era Gustavo del Río, que fue tenor de la ópera de Estocolmo. ¿Eso hubieras podido ser tú? Sí, o de pronto otra vez, es que el destino... O sea, si no hubiera sido por una galeña, perfectamente hubiera sido nuestro pavarote colombiano. No sé, no sé, porque dicen que el que nace patamaldense lo rellena en las hojas. Claro, ¿qué es de la vida de la galeña? Ni más. Ni más, se nos ha desaparecido. ¿Sí? ¿Sério? También encontré por aquí que te hubiera gustado ser comediante en Nueva York. Sí, claro. Yo quería ser comediante de nightclubs en Nueva York. ¿De nightclubs? ¿Y llegaste a alcanzar un... Pues, aprendí el inglés, aprendí el inglés, yo hablo inglés, italiano, aprendí por hobby, pero nunca me dieron la visa. ¿Ah, no te dio la visa? No. ¿Por qué? Porque las cuentas bancarias estaban muy mal en esa época. Ay, pensaba que te ibas a quedar allá. Entonces, el gringo me dijo, cuando vio las cuentas, dijo, oiga, ¿usted de qué vive? Dije, eso es lo que yo me pregunto. Usted, ¡pum! Me puso un sello de negada a la visa. Sí, no taproom. Sí. No puede ser. Y entonces, después vino el matrimonio, las cosas y todo se complicó. Claro. ¿Tienes cercanía con tus hijos, con tus hijas? Permanente. ¿Cómo está Ana María? Ah, divíname. Argentina, ¿no? Está más bella que nunca. ¿Verdad? No, toda la vida. Está en Argentina, ¿no? Hace poco me estuvo visitando una semana y se fue rápido. ¿Verdad? Porque tiene una oferta aquí para una cosa muy importante. ¿Aquí en Colombia? En diciembre, posiblemente, sí. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y cómo se siente, abuelito? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos nietos tienes ya? Tengo un nieto que ya tiene 19 años, que está estudiando cinematografía en la Universidad de Barcelona. ¡Qué bueno! Yo hablé con él, le dije que quería volver a Colombia y me dice, pero abuelo, ¿qué voy a hacer en un país selvático y con guerrillas? ¡Ay! Prácticamente tenemos sudaca. Sí, Ana. Con violeta. ¿Violeta es la? La hija de Verónica. ¿Cuánto tienes ya, Violeta? Dos años y medio, pero es un sol absolutamente feliz. Pero es que también... Le encanta que yo haga de payaso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo siempre llevo mi nariz de payaso y le digo... Ah, ya venías preparado. Digo yo, ¿por qué te llaman payaso? No lo sé, amiguito. ¿Y dónde vives? ¡Frente al campín! ¡Ah! ¡Ay, qué maravilla! Cada vez que le hago el papel y ella se muere de la risa. ¡Tan bella! ¿Tan bella! ¿Tan bella de clown? También. También. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y llegas ahí, de pronto a las clínicas, a veces cuando van a ser como estas jornadas, esas campañas tan bonitas con los niños. Las hice hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Hace cuánto fue eso más o menos? Cuando hacía café y concierto iba a eso. ¿Sí? Sí. ¿Proyectos actualmente para televisión, para teatro tienes? Yo pienso que, le estaba diciendo Hernán ahora, que si la televisión falla, pues incentiva el teatro, incentiva el cine también. Pero tiene que ser recursivo, yo pienso, ¿no? Como todo es dramatizable en la vida, todo, hasta un producto, por eso he hecho lanzamientos de producto, yo trabajé mucho tiempo en publicidad, fui creativo de algunas años. Muchos años, sí, claro. Y entonces eso me dio una experiencia también como publicista, entonces yo he hecho lanzamientos de producto para convenciones, congresos, todo eso. Yo pienso, como todo es dramatizable, repito, la misma vida inclusive, entonces uno tiene que ser recursivo. ¿Cómo es un día de la vida como un tuyo? O sea, digamos un día regular, entre semana, ¿cómo es un día? ¿Te levantas a qué horas? Pues mira, te parecería mentira, pero yo me levanto a las cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? Yo practico una meditación que me dio un maestro hindú hace 41 años, de 4 a 6. ¿Cómo es la cosa, perdóname? Yo practico una meditación, yo soy... ¿Pero yoga o es...? ¿Cómo se hace? No, no, no se puede decir. Es una meditación que se da secretamente. O sea, ¿tiene su fórmula? Sí, claro. Pero qué curioso, ¿no? Pero es alguna postura especial. No, 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 es una belleza. Además, si uno es católico, lo ayuda a ser mejor católico, es decir, de acuerdo a la religión que yo practico. ¿Y por qué no la compartes? No, pues eso sí. ¿Para practicarla? Eso sí, después. ¿Sí? Ya verán. Sí, como por ejemplo, ayer nos decía Gustavo Angarita que se parqueaba frente a la pared y él hace su meditación así. Ah, pero es que él hace yoga, el rey, ¿cómo se llama? No, él hace... ¿El rey? No, meditación zen. Esa, esa. Sí. Pero es bastante curioso, ¿no? Frente a una pared y que uno no piense. O piensa, o piensa además de pronto también. Sí, no, no, pienso yo que... Bueno, entonces, ok, de cuatro y media, seis y media... Digamos, digamos, es que lo que pasa es que la meditación, resumiéndola, o a lo que he concluido, después de tantos años de práctica, es que la mente del ser humano está llena de creencias y de contradicciones. Ya. Una creencia contradice a la otra. Entonces, la mente siempre envuelta en sombras. Ajá. La meditación disipa de grado esas sombras. Entonces, produce mucha tranquilidad y mucha felicidad interna. Dos horas le aplicas diariamente, cuatro y media, seis y media. ¿Después qué haces? ¿Desayunas? ¿Qué haces en un momento? Practico unos ejercicios chinos terapéuticos, que se llaman chikung. ¿Ese sí me cuenta cómo es? Y después me siento a escribir. Espere, pero ¿el chikung sí me cuenta cómo es o no? Pues es, hay varias... Como una demostracióncita, ¿cómo sería? Pero son ejercicios físicos donde se requiere peso de pronto. Son más mentales, porque se basa en una energía interna que uno tiene, que se llama chi, que es la energía vital. Entonces, para despertar la energía vital, se empieza a hacer el ejercicio y se activa la energía vital. Eso fue lo que me salvó de no degenerar mucho con la trombosis. ¿Desde hace cuánto practicas estos ejercicios chinos? Hace mucho tiempo, pero me han ayudado mucho. ¿Te ayudan sobre todo para hacerte un autocontrol? Sí. Bueno, ¿y a la vida normal a qué horas llegas? O sea, ¿a qué horas desayunas? ¿Te levantas? Bueno, yo realmente como muy poco, generalmente como muy poco. ¿Desayunas qué? Yo estoy gordito, es por obra y gracia del espíritu. ¿Pero desayunas qué regularmente? No, desayuno con un huevo cocinado nomás y una aromática. ¿Tú vives solo? Sí. ¿Y tú mismo te cocinas todo? No. ¿No? Yo vivo en una casa asistida que la sociedad, actores, sociedad colombiana de gestión, me prodiga por las regalías que se generan en el mercado común europeo. Ah, por ese motivo. Por los trabajos que hemos hecho, sí. ¿Y te ayudan obviamente o te apoyan? Claro, claro, claro. Qué buena, qué buena, qué bueno lo que estás contando. Sí, es una casa asistida y tiene enfermera 24 horas. Qué bueno. Y están pendientes de mí generalmente. ¿Y tú vives ahí solo o vives con más actores? Ahí no, personas que tienen mucho dinero, lamentablemente quedan ahí olvidadas, no las van a visitar ni nada. Hay gente, Luis Fernando, que piensa, sobre todo cuando uno empieza a buscar la parte adulta de la vida, que lo ven como un tabú, porque muchos dicen, ah, pues que me están metiendo por ahí en un ancianato. No, yo no. Me están relegando. No, mira, yo he hecho un ejercicio dramático con eso. Yo digo que soy el dueño de la casa y dejo a vivir a todas estas señoras por amor. La mentalidad. Por amor. Por amor. Claro. Qué bueno. Porque el amor es lo único que mueve a este universo y el amor es lo único que nos falta y el amor es lo único que tenemos. Papá. Lo único que nos falta y lo único que tenemos. Eres una persona muy activa, positiva. Sí, generalmente. Vivo siempre feliz. Luis Fernando Orozco, gracias. Vivo más feliz que una... ¿Tú la qué? No, más feliz que siete viejas en un sauna hablando mal del marido. Luis Fernando Orozco, hoy en nuestro programa el aplauso grande para este súper recontractor, talento, director. Como siempre, muchas bendiciones para usted, para su familia, mi querido Luis Fernando.